Hola amigos y amigas Bienvenidos de nuevo a mi canal Estoy sumamente De verdad Mal Se que Mucha gente se va a agarrar de esto Como para burla Pues para muchas cosas Y de todo Pero fue algo que yo misma Me busque el daño Y En que sentido De tanto De tanto hacerle De tanto hacerle Muchos pues decolorantes Bueno ustedes me dieron Bueno distintos pues Colores de pelo Etcétera Etcétera Se me cayó una parte del pelo Si Tengo más en este lado Me lo pinté negro Porque ya dije Ya no quiero ¿Por qué me lo pinté negro? Porque bueno Tengo Estas extensiones Por lo menos dos Para ponérmelo Pues en mi cabeza Sé de que 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 Aquí tengo amigas Que No tienen facebook Pero Unas amigas Que yo las quiero mucho Y yo sé que ellas A mí me dijeron Diana no se haga mucho Diana no se haga mucho Porque O sea no estoy pelona Pelona Pero No tengo pues La pava La tengo como por aquí Y Y yo creí que mi pelo Iba a aguantar mucho Pero no Y entonces ya El color blanco Que tenía Y no me quiero quitar Pues La 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 boina esta Porque la verdad Me da vergüenza He llorado Como Loca Fuera de que He He estado pasando Por cosas Y no No me gusta Pues molestar A mis amigas En que sentido Eh Situaciones Que uno esta pasando Y Y uno quiere callar Por no molestar No por el pelo Porque El pelo Yo me lo Me lo abarguiné sola Y Y son experiencias De que ya Ya veo De que ya Yo dije Ya no Y Cuando me dijo Una tía mía No estaría Mala la idea Pero Yo se que a alguien No le va a gustar Si yo me rapo Una parte de aquí Como la moda Que anda Pues La moda De De actualmente Yo se de que no Y Entonces Yo tenía Estas extensiones Ya Las 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 No son De pelo humano Son Sintéticas Por lo menos Para andar En el pelo amarrado Y Pues Pásame Como Un kilo De gel Y yo se Que aquí Tal vez Hay Una Chipita Que se va A borrar Pero Me vale Una Mierda De que Esa Pues Vea Mi Y Etc Etc Pero Sinceramente Yo sé Sinceramente Ya siento Que yo Mira Ya Digo Yo sé Que no me voy a contener Por más que corte El video Y lo Vuelva A Pues A Poner Yo sé Que tal vez No me voy a contener Eh Pues Me gustaría Pues Decirle a ellas Pero yo sé Que Que una parte Yo sé Que Que no No es para mi conveniencia propia Yo sé Que no Y es por el pelo Porque Yo sé Que el cabello Crece Y de todo Pero No Yo ahorita Estoy como Se pasa En una situación De que O sea De que Sinceramente Y Yo dije Y lo reitero Si a mí me está pasando esto Yo no voy a tener Mi compasión Ni amor Ni nada Ni Ni porque Yo tenga Mi hijo Y pues No voy a tener Mi compasión Eh Estoy pasando Por otra crisis Por Por otra crisis Y Ya Tal vez Todo el pelo Ya Y tendría Nada más Que Esperar Esperar Tiempos 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 Para Para que Me crezca Por Por Hecha Pues Como digo Yo tengo Las extensiones Por eso No hay problema Puedo hacerme Una cola Y Y Salir así Pero Ya O sea En una parte O sea Eh Si a mí No me importaba Salir sin maquillaje El pelo mío O sea Ya Salir con Esa muchachita Que me veían Con el pelo corto Pintado Varios colores Yo me cagué Mi autoestima Completamente Me la cagué Y Y como dicen O sea Nadie exclamita Porque a veces Ajena Es cierto Que aquí están Las consecuencias Y Y a veces Uno dice Que uno hace Las cosas Por Por Porque uno Quiere Pero Saber De que Saber De que Salir así O saber Cómo te va a quedar Tal vez Con las extensiones Del pelo Hasta me da Pavor Pensar en Pensar en Salir a la calle Sinceramente Tal vez no sea La única En el mundo Que esté pasando Por eso Yo sé que tal vez Hay muchas mujeres Muchos niños Muchas Muchas personas Que tal vez Estén pasando Por Quimioterapia Pero obviamente Que eso Pues Es distinto ¿Verdad? Es súper Distinto Que decían Pues tener Aunque sea El pelo Como yo Lo tengo Totalmente Desgraciada O sea Desgraciadamente Hecho una leña Entonces Ayer me hice El ¿Cómo se dice? El Botox Capilar Me lo hice Pero ya Cuando Ya agarra El estilo ¿Cómo se dice? Ya Un poco Lacio Del pelo Obviamente De que ya Ahí se fue Notando Prácticamente Cuando ya Después de la Franchada De hecho No hice El video Porque obviamente De que Yo lo tenía Blanco Y tenía unas partes Que Levantadas Aquí Porque obviamente Se me Rumpió el pelo Obviamente De que No iba a ser Ningún video De hecho Lo tenía Pues Unas partes Grabadas En que sentido Que era el Botox O sea Una botellita Chiquitita Cómo se preparaba Etcétera Etcétera Y al fin y al cabo Lo borré Y ayer hice un video En vivo Y Llegué al fin y al cabo Pues me emocioné Y la Y el problema fue Que no se veía Pues Pues bien Pero si chicas Pero si chicas O sea Esto fue Creo que Un infierno Una mala experiencia Y no crea Y no crea No es que uno Le quiera lucir a nadie Ni nada Pero no crea Tener una parte Corta Del pelo Y otra O sea Toda mujer Es glamurosa De distinta Forma En edad Y en lo que sea Siempre Siempre vamos a ser Como dicen Glamurosa Y siempre Vamos a Querer Pues Tratarnos De vernos Lo más posible Bonitas Yo sinceramente Sinceramente Para lo que me pasó Hoy Sinceramente Estoy que me O sea que me tierra Ojalá no existiera Ahorita Ojalá Ojalá Que no existiera Para mi Mañana Bueno Ni siquiera Nosotros sabemos Pero Sinceramente Estoy Hecho una leña Porque yo misma Pues Me puse Como se dice Mi gatillo Sobre La cabeza Y Que fue En el pelo Y como dicen Toma y chichi Cállese ahora Cállese usted Porque todo el mundo Se lo dijimos Cierto Cierto Pero ya Es como todo Que un drogadicto Borracho Caiga hasta En un hospital Hasta el Hasta el Borde de la muerte Solo hasta Ahí es calmista Y creo que Así es Que me pasó Con el pelo No quiero enseñar Partes del pelo Tal vez Cuando ya tenga Ya más Más segura Porque esto fue hoy Tal vez Les enseña Cómo quedó El pelo Y no crean O sea Se me vino Se me vino El desastre Lo que Yo hice Lo que yo hice O sea Me quedó Una parte De la Negro Y aquí De esos colores Y tras de eso Otras cosas Más Otras cosas Más Pero Eso Como que Tiene un poco De remedio De solución Nada más Hay que darle Tiempo Pero Hoy Sí Tal vez Estaré Comiendo Con esa Mierda Pero Yo siento Que Ya Comen Mierda Y peor Es otra Persona Entonces Yo me acuerdo En los Locos Los videos Que yo Hice Mi pelo Dios mío Sinceramente Tengo Tengo La ventaja Es que Tengo Cola De caballo Vamos a ver Si funciona El shampoo Verdad Que yo Le gastaba Los dedos Es buena Muy buena Marca Y Voy a ver Que Vamos a ver Que hacer En el Facebook Y Pues Buscar Extensiones Ok Bueno Aquí La realidad De la Sorpresa Que yo Le iba A decir A ustedes Que Natural Con Mi Ex Compañero Que Baja En Amazon Y No Creo Que Venga Pues El Encargo Porque Me Quedo Mal Con Una Postera Ahí Que Por Dicha Hoy Le gustó Venta Hoy Le gustó Venta A Eso Porque Tengo Que Pagar Lo Que Es Un Rical Le Y Todo Eso Y Pues A M Aquí Ni Siquiera Ni Bueno Yo sé Que Aquí Yo sé Que En mi Canal Sé Que Hay Un Telefono Chocho Ni Siquiera Son Dignos De Bueno Por lo menos Mi Mamá Fue Dignas O sea Por lo menos Mi Mamá Me Me Regaló Arroz Y Frijoles Arroz Y Aceite Disculpe Por lo menos En esa Parte Pero Otras Ni Le Preocupa Cómo Consigue Diana O Cómo Es Que 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 Félix Aquí Félix Allá No son Ni Dignas De decirle Para que Para que Mi nieto Se cocine Aunque sea un poco De carne Vieja o mala No son dignos De mierda Y aquí lo digo Porque aquí tengo A esta madre La tengo Aquí Ah Pero lo que Me da Risa Es que Cuando el Majestad Recupera Oye Todo Es una Chulia Ahora Es una Chulia Ahora Porque si Fue una Novia Que amara De verdad Al Papá De mi Hijo Que hace En buscarlo Y darle Ayuda O lo que Sea Pero No Porque Ella Me imagino Que así Como comió Mi Hijo Así También Comió El hijo De Ella Pero Pero No O sea Me da Tanta Risa Y todo Pero Pero No No Nada más Tardo Temprano O sea El que Le van a Llevar Comiditas En la celda Va a Hacer Otras Personas Pero Pero Si Como Como dice Todo en esta Vida Se paga Porque Tanto Porque A mi La gente A mi Sinceramente Disculpe Si hay que Alguien Que vaya A la iglesia Esa gente Que va Y se Disfraza Y que No No rompen Un plato A mi Le ponen Con 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 Se Madre Tita Porque Yo sé Que aquí Hay una Bombeta Chimosa Yo Aquel día Hasta Le mandé Un besito Y Todo Porque Es Una Máje Que También Le importa Mi Vida Y Si Tanto Le importa Mi Vida Pues Mamita Vaya Y Dile a Gente Que Me Dijo Mami Con Me Pero Entonces Entonces En Realidad Vamos A ver Que Pasa Y Con El Pelomí Vamos A ver Que Pasa Pero Si No Lo Quiero Enseñar Que Cuando Tengan Ya Confianza Y De Todo Les Les Enseño Pero La verdad Sinceramente Me siento Como Podra Encho Pero O sea De Así Que Vean Yo Sinceramente Que Cura De Salud Enfermedia Vean Que Una Parte Si Digo Yo Se Me Cayo Yo Yo Sería Como Que Alguien Me Arreglara El Pero Y Esta Parte Si Entonces Pues Me Pero Caga Diablos Y Entonces Jailene Pero Si Estoy Ahorita Como Por Un Proceso En Que Sentí Por Fruto Mía Por Estar O sea Desprimente Que Yo Estar Le Dije A mi Buena Mica No Me Espere En El Matrimonio No Me Espere No Me Espere Porque O sea Falta Casi Como Un Mes Digámosle Por Decirlo Así Digámosle Que Me Me Si Algo Y Yo Sé Que Aquí Me Si Algo Mi Pelo No Va A Estar Bien Y Yo Así No Con costos Mañana Voy A ver Estas Dos Chunchas Amarrados Así Con Cola Y El Pelo Chupado Con Gel Y De Todo A ver Que Pero si Ya Es Muy feo Ya Sinceramente Ya Yo Llegué A Extremo De Que Me Hice Obsesiva Por Eso Es Que Yo Un Dice Un Tema Especial Sobre El Trastorno Obsesivo Compulsivo Entonces Creo Que Esos Son Partes De Lo Que Uno Tiene La Enfermedad Que Uno Tiene Por Eso Es Que Uno Se Obsesiona Si No Es Con La Comida Si No Es Con Los Tatudos Si No Es Con Las Uñas Si No Es Con El Pelo Y Hasta Que Le Pase La Factura Ya Esto Pasa Esto Lo Que Aquí O Cualquier O País Que Le Haya Pasado Es Escuchazos Por Favor Me Busque Pues Como Instagram Como Diana Gremis O En El Face Si Alguna Pues Le Está Pasando Esto Y Ya Tal Vez Lo Cuando Uno Mismo Se Hagan Así Que Gracias Por Mi Canal Suscribese A mi Más Adelante Cuando Tenga Más Confianza Les Voy A Enseñar Como Me Quedó Pino Así Que Gracias